Bienvenidos, mi nombre es Lisa Becerra y ya estamos en Contraloría TV. Hoy les informaremos sobre las principales acciones de control y las actividades que realizó durante la semana la Contraloría General de la República del Perú. Les tenemos preparado también un informe especial sobre el perjuicio económico detectado por más de un millón y medio de soles en la ejecución del servicio de implementación de pavimentos para diversas vías metropolitanas contratado por la empresa municipal administradora de peaje de Lima, EMA-PSA. Y en nuestro bloque de entrevista vamos a estar con Ernesto Egúsquiza, líder del proyecto del sistema de control interno, quien nos comenta sobre el avance de este nuevo sistema implementado por la Contraloría a inicios de este año. Además les tenemos preparado el resumen de noticias de la semana, donde les contamos sobre el trabajo que viene desarrollando la Contraloría General de la República a nivel nacional. Y ahora sí les presentamos el ABC de la Contraloría. Adelante. El ABC de la Contraloría. ¿Qué son los servicios de control? Los servicios de control constituyen un conjunto de procesos cuyos productos tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades del control gubernamental que corresponde atender a los órganos del Sistema Nacional de Control. Los servicios de control son prestados por la Contraloría General de la República y los órganos de control institucional, conforme a su competencia legal y funciones descentralizadas. Los servicios de control pueden ser de los siguientes tipos. 1. Servicios de control previo. Se efectúan antes de la ejecución de operaciones de endeudamiento del Estado, contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno, adicionales de obra y mayores servicios de supervisión. 2. Servicios de control simultáneo. Se verifica o constata situaciones que afectan o pueden afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos de un proceso en curso. Sus modalidades son visita de control, orientación de oficio. Control concurrente. 3. Servicios de control posterior. Evalúa los actos o resultados ejecutados por las entidades sujetas a control a través de auditoría de cumplimiento, auditoría financiera, auditorías de desempeño. Y les contamos que la Contraloría General detectó un perjuicio económico por más de un millón y medio de soles en la ejecución del servicio de implementación de pavimentos para diversas vías metropolitanas, contratado por la empresa municipal administradora de peaje de Lima, EMA-PSA. A continuación, el informe. Informe de auditoría de cumplimiento. Detectan perjuicio económico por más de un millón y medio de soles en trabajos de pavimentos ejecutados por EMA-PSA. Periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. La Contraloría General detectó un perjuicio económico por más de un millón y medio de soles en la ejecución del servicio de implementación de pavimentos para diversas vías metropolitanas, contratado por la empresa municipal administradora de peaje de Lima, EMA-PSA. Este servicio se efectuó en 14 intervenciones que comprenden vías metropolitanas que recorren siete distritos de Lima. Asimismo, se evidenció la presunta responsabilidad civil y administrativa de un ex-servidor y dos ex-funcionarios de dicha entidad. Los involucrados otorgaron la conformidad de los servicios efectuados durante el 2018, pese a que el contratista incumplió con realizar los ensayos que aseguraban la calidad exigible del pavimento, utilizando materiales que no cumplían con las características apropiadas. Dicha situación perjudicó los trabajos ejecutados, ocasionando fallas estructurales en algunos tramos de las vías ubicadas en los distritos de La Molina y Santanita, afectando el tránsito vehicular y peatonal, así como la calidad del pavimento. El informe de auditoría de cumplimiento ha sido notificado al actual titular de la Municipalidad Metropolitana de Lima para que inicie las acciones legales respectivas y el procedimiento administrativo disciplinario a los involucrados en el caso. La ciudadanía puede acceder al informe completo de auditoría en www.contraloría.gov.pe, sección transparencia e informes de control. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Contraloría TV. Señor Alcalde, hay varios temas por resolver. No se realizan patrullajes de serenazgo debido a la falta de mantenimiento de los vehículos, gasolina y personal. ¿Cómo lo solucionamos? Señor Alcalde, la basura se está acumulando en los mercados del distrito y los camiones no se abastecen. ¿Qué hacemos? Señor Alcalde, el mantenimiento de la pista de la avenida principal tiene un retraso de tres meses. Entonces, hemos recibido muchas quejas de los vecinos. ¿Qué les digo? ¿Preocupado, señor Alcalde? Señor Alcalde, la solución es la implementación del sistema de control interno. ¿Qué es el sistema de control interno? El sistema de control interno es una herramienta de gestión que promueve y optimiza la eficiencia, eficacia, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. Además, cuida y resguarda los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales. ¿Control interno no es lo mismo que órgano de control institucional? No, el órgano de control institucional es el encargado de realizar los servicios de control dispuestos por la Contraloría General de la República y depende directamente de ella, mientras que el sistema de control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación que usted debe realizar a su entidad sujetándola a control, con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. ¿Y el control interno es importante para esta municipalidad? No solo para su municipalidad, sino para todas las entidades del Estado sujetas a control, porque de esta manera se reducen los riesgos en la gestión, logra los objetivos y metas establecidas, protege los bienes y recursos del Estado y el adecuado uso del mismo, promueve la rendición de cuentas de los funcionarios y asegura el cumplimiento del marco normativo. Estamos en nuestro bloque de entrevista con Ernesto Egúsquiza, líder del proyecto del sistema de control interno de la Contraloría. Bienvenido, señor Egúsquiza. Muchas gracias. ¿Puede comentarnos en qué consiste esta implementación del nuevo control interno? El sistema de control interno es una herramienta de gestión muy potente, que va a contribuir a que las entidades puedan cumplir sus objetivos institucionales. También contribuye a crear una cultura de prevención y de integridad dentro de la institución, así como poder nosotros controlar y reducir los riesgos que se presentan en la institución. Para ello, la Contraloría ha diseñado un nuevo enfoque para poder implementar el sistema de control interno, que consiste en desarrollar tres ejes. El eje de cultura organizacional, el eje de gestión de riesgos y el eje de supervisión, ¿no? Y para cumplir con la ley de presupuesto para el año fiscal 2019, que establece que todas las entidades del Estado deben implementar el sistema de control interno en 18 meses, cuyo plazo vence el 30 de junio de 2020, la Contraloría ha establecido plazos iniciales con cuatro entregables para poder cumplir con esa disposición de la ley de presupuesto para el año 2019. ¿Cuáles son estos entregables? Dentro de la cultura organizacional tenemos dos entregables. El primero es el diagnóstico de la cultura organizacional, cuyo plazo de presentación venció el 30 de septiembre de 2019. Luego está el plan de acción de medidas de remediación para poder superar las brechas de este diagnóstico, cuyo plazo venció el 30 de octubre de 2019. Para el eje de gestión de riesgos tenemos el plan de acción de medidas de control, que tiene dos etapas. La primera que vence el 29 de noviembre de 2019 y la segunda que vence el 30 de abril de 2020. Finalmente, para el eje de gestión, para el eje de supervisión tenemos el entregable, que es el reporte de seguimiento a los planes de acción ya antes mencionados, cuyo plazo de vencimiento va a ser el 30 de julio de 2020 con corte de información al 30 de junio de 2020. A partir de ahí, la Contraloría va a informar a las instancias correspondientes sobre las entidades que han implementado el sistema de control interno. Luego, el sistema de control interno es una herramienta permanente, continua. A partir del año 2021 van a ser otros plazos, digamos permanentes año tras año, lo que nos va a ayudar en la mejora continua y el funcionamiento del sistema de control interno. Y cuando se refiere al diagnóstico organizacional, ¿nos podría un poco dar detalles sobre esto? El diagnóstico de la cultura organizacional, digamos, se refiere a que las entidades del Estado deben contestar 15 preguntas. Estas preguntas están relacionadas a temas de integridad, temas de capacitación, temas de recursos humanos, temas de planeamiento, temas de presupuesto, temas de control interno, entre otros. Y lo contestan de manera muy sencilla, con cuatro alternativas. Sí, no, no aplicable y parcialmente. Si la respuesta es sí o no aplicable, las entidades deben adjuntar una evidencia o sustento que acredite su respuesta. Si contestan parcialmente, tiene que hacer dos cosas. La primera, adjuntar la evidencia o sustento de lo que parcialmente han cumplido y también, de lo que parcialmente no ha cumplido, se identifica una deficiencia que va a pasar a un plan de acción de medidas de remediación. Y si contestan que no, inmediatamente se identifica una deficiencia de control interno y también pasa al plan de acción de medidas de remediación, que es el segundo entregable. Este segundo entregable, que es el plan de acción de medidas de remediación, consiste en un plan para poder cerrar brechas, las brechas de las deficiencias identificadas en el diagnóstico. Como todo plan, van a tener responsables, van a tener un cronograma de inicio y término y también medios de verificación que acrediten, ¿no? Este, que, digamos, qué medidas se están, digamos, realizando para poder implementar, ¿no? para poder superar esto. ¿Y cuántas entidades son las que van a implementar este nuevo sistema de control interno? Deben implementar 3.084 entidades. Entre los tres niveles de gobierno, ¿ah? Por ejemplo, en el gobierno nacional, que son ministerios, universidades, ¿no? Entre otras entidades, son 361. En el gobierno regional, que es el gobierno regional de la sede central y sus ejecutoras, como pueden ser las direcciones regionales, UGELS, hospitales, redes de salud, son 556 entidades. Y en el gobierno local, que son municipalidades provinciales, distritales, empresas municipales, entre otras entidades, 2.167 entidades. A ver, pero, digamos, hay un grupo de entidades que no están incluidos dentro de este nuevo enfoque, que son las entidades del FONAFE y las empresas que ellas supervisan. Y las entidades, digamos, la SBS y las entidades, digamos, financieras que la SBS supervisa. Para ellas, la Contraloría, en los próximos días, va a aprobar una nueva directiva con algunas exigencias de acuerdo a la naturaleza y actividad de estas entidades. ¿Y cuáles son los primeros resultados en la implementación de este control interno en las entidades públicas? Bueno, en relación al primer entregable, que es el diagnóstico de la cultura organizacional que venció el 30 de septiembre de 2019, a la fecha tenemos un cumplimiento del 67%. O sea, 2.081 entidades han cumplido con enviar la información a la Contraloría General de la República a través del aplicativo informático del sistema de control interno. De ellas, el 84% corresponde al gobierno nacional, el 74% corresponde al gobierno regional y el 67% corresponde al gobierno local. Quiero hacerte una precisión. Hay algunos gobiernos regionales con sus ejecutoras, o sea, al 100%, han cumplido con el primer entregable. Como es Apurima, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura, San Martín. Y también hay algunos sectores, en algunos departamentos, zonas, hay algunos gobiernos locales que han superado el 80% de cumplimiento, como Lima Metropolitana, Callao, Piura, San Martín y Tumbes. Ahora, en relación al segundo entregable, es decir, plan de acción, medidas de remediación para cerrar las brechas del diagnóstico del primer entregable, tenemos un cumplimiento del 61%, o sea, 1.892 entidades han cumplido con enviar a la Contraloría la información a través del aplicativo informático del sistema de control interno. De ellas, el 76% son del gobierno nacional, el 70% del gobierno regional y el 57% del gobierno local. Al igual que en el primer entregable, hay gobiernos regionales y sus ejecutoras que al 100% han cumplido con este entregable. Esa Purima, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura y San Martín. Y también hay departamentos o zonas que han cumplido también con más del 80% con el segundo entregable, como es Lima Metropolitana, Callao, Piura y San Martín. Y por ejemplo, cuando hablamos de este primer entregable, ¿qué estrategias están utilizando para que esto pueda ya realizar aquellas entidades que no lo han hecho hasta el momento? La primera, para los que no han cumplido con el primer entregable, a través de los órganos de control institucional y de las gerencias regionales de control, así como de las gerencias de gestión de denuncias, se han emitido orientaciones de oficio, que es un servicio de control simultáneo. Y considerando, la segunda estrategia, considerando que la mayoría de estas entidades son municipalidades provinciales y distritales que están alejadas en las regiones del país, la Contraloría General de la República, a través de la subgerencia de integridad pública, va a realizar algunas actividades de capacitación en algunas regiones para que estas entidades puedan asistir y poder, digamos, sensibilizarlos y poder capacitarlos para que puedan cumplir con la implementación del sistema de control interno. ¿Y tienen planificado realizar actividades de capacitación para este tercer entregable? ¿Qué es lo que se tiene previsto? Ya hemos iniciado. En el mes de noviembre, en lo que va del mes de noviembre, ya hemos tenido una charla de orientación sobre la gestión de riesgos y el plan de acción de medida de control, dirigido a entidades del gobierno nacional. Ahora, también hemos tenido talleres de capacitación con equipos de trabajo de 18 gobiernos regionales en la Escuela Nacional de Control. Y también hemos tenido talleres de capacitación con 25 municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y El Callao. Ahora, vamos a continuar con estas actividades de capacitación, brindando charlas de orientación, talleres de capacitación y asistencia técnicas a las entidades de los tres niveles de gobierno ubicadas en Lima Metropolitana y El Callao. Pero, para las entidades que están ubicadas en las regiones, tenemos un plan de actividades de capacitación que dura tres semanas y que inició el 11 de noviembre. Entonces, ahí, hemos iniciado el 11 y 12 de noviembre en Piura, en Huancabelica y en Tacna. Luego, el 13, 14 y hoy, 15 de noviembre, estamos en la Libertad, Junín y Arequipa. Ahora, la segunda semana, que es del 18 de noviembre y 22 de noviembre, vamos a estar el 18 y 19 de noviembre en Ancash, específicamente en la ciudad de Chimbote, en Pasco y en Puno. Y el 20, 21 y 22 de noviembre, vamos a estar en Ancash, en la ciudad de Huaraz, también en Huancol y también en Cusco. La última semana, o sea, la tercera semana, que va del 25 de noviembre al 29 de noviembre, vamos a estar en Amazonas, en San Martín y en Apurímac, el 25 y 26 de noviembre. Y vamos a estar en Cajamarca, en Huacho y en Ayacucho, el 27, 28 y 29 de noviembre. Entonces, también para las entidades o las regiones que no están dentro de este plan de actividades de capacitación, ya estamos coordinando, digamos, para tener videoconferencias, para poder nosotros así llegar a más entidades y que más entidades puedan implementar el sistema de control interno para que puedan brindar mejor calidad de vida a la población de donde pertenece. Muchas gracias, señor Ernesto, por estar con nosotros y por comentarnos sobre esta nueva implementación que está realizando la Contraloría. Esperamos tenerla en otra oportunidad. Muchas gracias y quiero dejar una reflexión. La implementación del sistema de control interno no es un trabajo adicional, sino es inherente a todas las actividades que realizamos nosotros como funcionarios y servidores públicos. Por eso, digamos, quiero dirigirme a los funcionarios y servidores públicos de todas las entidades de los tres niveles de gobierno para que continúen implementando el sistema de control interno para poder, digamos, contribuir a que los ciudadanos tengan mejores servicios, como pueden ser educación, salud, el tema de la limpieza pública, la seguridad ciudadana, pistas y veredas, entre otros, ¿no? y mejorar su calidad de vida. Muchas gracias. Bien, hemos estado con Ernesto Egúsquiza, líder del proyecto del sistema de control interno de la Contraloría. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información en Contraloría TV. La Contraloría General de la República orienta la efectiva implementación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación. Por ello, ha establecido un nuevo enfoque para implementar el sistema de control interno, agrupados y estructurados en tres ejes. 1. Cultura organizacional, el cual comprende las reglas de conducta y los hábitos establecidos por la entidad, que contribuye en el fortalecimiento de organización y promueve la implementación de control interno. 2. Gestión de riesgos, donde se debe priorizar la evaluación de los servicios que las entidades públicas brindan a la ciudadanía para así identificar y valorar los riesgos como implementar controles. 3. Supervisión, en el cual se monitorea la ejecución de las actividades para el desarrollo de los ejes cultura y gestión de riesgos. Vaya, está muy interesante. ¿Qué novedades trae este nuevo enfoque de control interno? Este nuevo enfoque de control interno permite que su implementación sea selectiva y progresiva, sin exigir que desde el inicio se implemente a todos los servicios que brinda la entidad. Las reglas de implementación ya no son iguales para las entidades públicas. Ahora son diferenciadas por nivel de gobierno y tipo de entidad. La normativa y metodología es fácil, sencilla, entendible y amigable de implementar. Además, la Contraloría ha desarrollado un aplicativo informático como herramienta de trabajo que facilitará la implementación del sistema de control interno, la cual incluye matriz, videos didácticos, chat en línea, entre otros. ¡Qué buena noticia! ¿Pero quién será el responsable de la implementación del sistema de control interno? Usted, que es el titular de la entidad, es el responsable de asegurar la implementación y funcionamiento del sistema de control interno, así como de la evaluación de su eficacia. Me siento motivado. Ahora entiendo todo. Gracias al sistema de control interno podremos trabajar en orden y generando una cultura de transparencia en todas las entidades del Estado. Muchas gracias por la información. De nada, señor alcalde. También puede enviar sus consultas a controlinterno arroba contraloría punto gov punto pe y recuerde que con el sistema de control interno trabajamos mejor en beneficio de todos los peruanos. Contraloría General de la República Y seguimos en Contraloría TV y como cada semana les presentamos el resumen de noticias sobre el trabajo que viene desarrollando la Contraloría General en todo el país. Adelante. Expertos internacionales de México, Eslovaquia y Estados Unidos expondrán modernos métodos de analítica, big data y analytics para alertar casos de fraude y corrupción en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAI 2019 que se realizará los días 2 y 3 de diciembre en el Centro de Convenciones de Lima en San Borja. Los especialistas darán a conocer los nuevos métodos que existen para analizar las cantidades voluminosas de datos estructurados que existen en las diversas organizaciones con el objeto de detectar posibles casos de fraude y corrupción. También se desarrollará el tema denominado Avances y desafíos en la medición de la corrupción en contrataciones públicas. Los interesados pueden preinscribirse en línea a través de la página www.contraloría.gov.pe hasta el 15 de noviembre para solicitar una vacante a esta conferencia, la cual está dirigida a funcionarios públicos, representantes de organizaciones civiles y la academia, así como la sociedad civil en general. Se ofrecerán cerca de mil vacantes a los primeros preinscritos. El 16 de noviembre se enviará un mensaje WhatsApp y un correo electrónico a las personas que hayan alcanzado una vacante. Bloque regional. La Contraloría advirtió que se dio conformidad por trabajos no ejecutados y comprobó la falta de personal profesional clave en la obra de mejoramiento de transitabilidad de un camino vecinal en el distrito de San Agorán, provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad, cuyo monto de ejecución es cerca de 21 millones de soles. Esta obra, a cargo de la Municipalidad Distrital de San Agorán, se encuentra dentro de las obras que se realizan en la región en el marco de la reconstrucción con cambios y consiste en el mejoramiento del camino vecinal, así como la implementación del drenaje y obras complementarias para la construcción de muros de concreto armado, puentes, señalización y seguridad vial, la cual beneficiará a más de 2.000 personas. El informe de control concurrente señala que el supervisor dio conformidad a la valorización presentada por el contratista, pese a que se incluyeron metrados que no tienen el adecuado sustento y no han sido ejecutados, lo cual posibilita que la entidad incurra en pagos excesivos a favor del contratista, entre otros hechos detectados. Se realizaron visitas a 39 obras públicas ubicadas en las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión, en la región Pasco, con la finalidad de verificar que los proyectos se estén ejecutando de acuerdo a la normativa vigente. Los monitores ciudadanos de control, debidamente capacitados y acreditados, llegaron hasta estos lugares a fin de conocer el avance de los trabajos y recoger la información brindada por los representantes de la empresa contratista y los funcionarios de la entidad. Estos monitores ciudadanos alertaron el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ausencia de ingenieros residentes e inspectores, gestión deficiente de la documentación de obra, retraso en el avance programado de obras y falta de publicación de información en el portal de InfoObras. Entre las obras más resaltantes visitadas entre los meses de septiembre y octubre de este año, figuran el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud de segundo nivel de complejidad 1 y 3 del Centro Poblado de Paraxia, en Simón Bolívar, mejoramiento de transitabilidad peatonal y vehicular del hacendamiento humano Los Próceres, en Llanacancha, y mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la Institución Educativa Manuel González Prada, en el Centro Poblado Chinchetingo, en Llanahuango. Se detectó un perjuicio económico de más de 900.000 soles en el proceso de contratación para la ejecución y servicio de supervisión de la obra e instalación de sistemas familiares de tratamiento de aguas residuales sanitarias en las localidades rurales de Cachachi. Tras una auditoría de cumplimiento, se detectaron pagos en metrados sobredimensionados, valorizaciones de obra, adicional de obra, así como también la presunta responsabilidad penal y administrativa de cinco funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cachachi durante el periodo 2015-2018. Los auditores determinaron que los integrantes del Comité de Selección modificaron sin sustento técnico-legal el plantel profesional clave para la ejecución de la obra. Asimismo, dicho comité calificó a un postor con puntaje que no le correspondía, lo que afectó la transparencia y legalidad que deben regir en los actos de las contrataciones del Estado. Por otro lado, durante la inspección de la obra se advirtió que se han valorizado y pagado partidas contractuales no ejecutadas, parcialmente ejecutadas y deficientemente ejecutadas las cuales afectaron la funcionalidad de la obra, entre otras situaciones detectadas. Se comunicó al titular de la Unidad Ejecutora Pro Amazonas del Gobierno Regional de Amazonas las fallas detectadas en la elaboración del expediente técnico del saldo de obra mejoramiento de la carretera Cacli-Luya-Lamut-Amazonas, cuyo valor asciende a más de 30 millones de soles, los cuales generan el riesgo de mayores costos, presupuestos adicionales y ampliaciones de plazos, con el consecuente perjuicio económico al Estado. Mediante el informe de orientación de oficio, se informó que los metrados de las partidas básicas que conforman la partida de pavimentos no se encontrarían correctamente cuantificadas, ya que el área total considerada en el expediente técnico del saldo de obra resulta mayor al área del expediente original y al área total estimada por la Comisión de Control. A ello se suman fallas en la elaboración de los expedientes técnicos, estudios básicos de ingeniería y elaboración de planos del expediente técnico del saldo de obra, las mismas que limitarían la capacidad de poder determinar con precisión las condiciones y alcances bajo las cuales se ejecutará la obra, situación que podría ocasionar mayores gastos al Estado. Bien y llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía. Para más información puede ingresar a nuestra página web www.contraloría.gov.pe y también seguirnos por nuestras redes sociales vía Twitter y Facebook. Un agradecimiento especial al Jurado Nacional de Elecciones por la realización de este programa. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Contraloría TV.